Eres tan dura como la piedra de mi mechero Eres tan dura que si te quiero eres tan fría Hay como el agua que baja libre de la montaña Y no lo entiendo no es tan efímero Voy a caminar de tus dedos en mi espalda dibujando un corazón Le pido al fielero que sepa comprender De sus ataques de los dedos que vengas si no te vuelvo a ver Le pido a la luna, le pido al fiel del día Mamiante yo a tiempo que yo te entendía Con lo que te quiero, quiero solo a rato Mejor no te quiero ser alabanador Esa voz de ser antiteriolinista que está en el teclado Y cantando para la ingresa siempre en el teclado Eres tan temer como la luz que alumbra mi vida La mamá dura, fruta prohibida, tan diferente Y parecía a la tormenta que se llevó mi vida Y no lo entiendo no es tan efímero Venga a mirar de tus dedos en mi espalda dibujando un corazón Le pido al fielero que sepa comprender De sus ataques de los dedos que vengas si no te vuelvo a ver Le pido a la luna, le pido al fiel del día Mamiante yo a tiempo que yo te entendía Con lo que me cuesta quieres solo a rato Mejor no te quiero ser alabanador Esa voz de ser antiteriolinista que está en el teclado Cantando para la ingresa siempre desordenado Bueno, una muestra de los acordes y de cómo podíamos tocar esta canción A continuación vendría un solista, algo complicado, algo complejo Y luego, al final, va diciendo aquello de... Después de... Cantando para la ingresa siempre desordenado Bueno, todo lo que va diciendo que si nos van creciendo los enanos Que si un clavo saca otro clavo Pues luego todo... Los tres acordes que juega este tema Es el... La mayor... El si... Y... El do sostenido menor, ¿no? Baja después otra vez el si... La... Estos son los acordes con los que va jugando al final Para ir fundiendo y acabar el tema, ¿vale? Pero yo paso a explicaros las estrofas, el estribillo Y... Y un puente que hay en esta canción Y todo es idéntico, es igual, ¿no? Venga, empezamos con este do menor Perdón, do sostenido menor Esto sería un do menor Y aquí sería un do sostenido menor Si os dais cuenta cuando yo he hecho el ritmo aquel de la rumba, ¿vale? Que yo tengo en mi canal, ¿vale? Yo siempre digo que con tres ritmos suelo salir del paso y acompañar todas las canciones, ¿no? A veces hago alguna variante Pero, en este caso, haremos el ritmo apagado de la rumba ¿Vale? Ese ritmo no lo explicaré aquí porque ya lo expliqué anteriormente, ¿vale? El ritmo de la rumba Y deciros que lo que hago es arpegiar Y no poner el acorde completo Lo que hago es, desde este do sostenido Desde la... Cuarto traste de la quinta Lo que hago es, en la posición de la menor Y con este bajo, en este primer dedo puesto en el cuarto de la quinta Hago este arpegio Vale, esta prima, al estar al aire Hace que el arpegio sea un poco, si queremos, disonante, ¿no? Un poquito extraño, ¿no? Pero, una vez que conseguimos cantar a tiempo Fijaros que los acentos siempre vienen en el un, dos, tres, cuatro Esta es la fórmula que yo voy haciendo, ¿eh? Fijaros, si pongo un la mayor Se verá mucho mejor, se oirá mucho mejor el arpegio que yo hago Es un arpegio ascendente y luego descendente, ¿eh? Fijaros Bordón en la quinta Tercera Perdón Tercera Segunda Primera Segunda Tercera Primera Y Segunda Esto son los cuatro tiempos Un arpegio que ya expliqué también en mi canal, ¿vale? Entonces, si aceleramos ese Un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres Pues los acordes que hago son este do sostenido menor Pero sin poner la tequilla completa Es tan dura Como una piedra de mi En ese mi mechero Hago un la mayor Me asaltan, me asaltan Mi, tu, la De si, te Pongo el si mayor Pero tampoco pongo la tequilla completa De si te quiero Y ya tenemos una estrofa Y con una serie de acordes que acompañan a esta letra Ahora vuelve a decir Y eres tan fría Y nos vamos al principio, ¿eh? ¿Vale? Hay como el agua La mayor Y ahora pasamos al mi Que baja libre Siempre, en los cambios En los cambios de acordes Siempre coincide el pulgar Como la música es tan exacta Como yo digo siempre Pues nos va a permitir Tranquilamente terminar esa fórmula Alpegiada Y volver al Acorde siguiente Siempre marcando el Un, dos, tres, cuatro Aquí en el pulgar Es donde vendrán todos los cambios, ¿eh? Volvemos a... Vamos a empezar desde aquí Para que veáis Lo voy a hacer muy despacio Cuando hice la segunda estrofa Dice Es tan fría Ay, como el agua Que baja libre El amor Y aquí empezamos en el mismo acorde y con el ritmo este de la rumba y dice Y no lo entiendo, fue tan efímero, la mayor, el caminar de tu humilde en mi espalda dibujando un corazón, y si mayor. Fijaros también que si antes el arpegio, la fórmula arpegiada caía siempre todos los cambios, el pulgar, pues ahora en este ritmo que dijimos un día, dijimos que era Viva Madrid, que viva, viva Madrid, que viva, o que podría ser también Viva Fermín, que viva, vi. Bueno, pues en este 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, en este 1 es donde van a caer todos los cambios, todo el acorde, ¿vale? Y no lo entiendo, fue tan efímero, el caminar de tu estrés, donde estés la mano, Bueno, perdonad que la hay muy despacio, me he confundido, pero siempre, siempre caerá. Corazón Y pido al cielo Que sepa Estoy marcando, ¿veis? Como siempre queda al mismo sitio Y luego, el tema acelera un poquito más el tiempo, y aquí va a haber una pequeña variación, empezamos a irme en el mismo acorde Le pido a la luna, con luz de tu vida Me hace ya tiempo que has trascendido Con lo que me cuesta Fijaros que ya no voy al Mi Del La mayor, paso al Si El Sol al rato, mejor no te quiero Al La mayor, otra vez Será más barato Y ahora entra un acorde nuevo que es este Sol sostenido ¿Eh? Que yo a veces lo hago séptima Pero que se puede hacer mayor Si el tercer traste era un Sol Pues ahora es un Sol sostenido Mayor, ¿eh? Otra vez Empezamos en el Do sostenido Le pido a la luna, con luz de tu vida Me hace ya tiempo que ya estás perdida Con lo que me cuesta Quieres solo al rato Mejor no te quiero Será más barato ¿Vale? Aquí Cansado de ser el triste violinista Que está en el Te Volvemos de ver al Sol sostenido Cantando el teclado La mayor Cantando para el Inglés Pasamos al Si Siempre desafinado Y terminamos el compás Para volver a empezar de nuevo, ¿no? Y decir aquello de Eres tan temer Como la luz que alumbra mi vida Y haríamos lo mismo, ¿vale? Deciros que me parece Me parece que yo he hecho aquí algo extraño A compás, por cierto Está bien hecho Pero si lo analizo Por si alguno de vosotros o de vosotras Me preguntará Espectoni, ¿cómo has hecho esto y tal? Bueno, pues lo voy a analizar Y me ha salido así Y ahora lo voy a analizar A ver cómo es Sado de ser Pero linda que no te tengo Ya tengo pa' que ser Que no te sé Vale, sí, eso he hecho Sí, sí Aquí en este Dos sostenido menor Que lo he hecho Séptima He hecho ¿Vale? Sí, he hecho Eso es lo que he hecho, ¿eh? Por si queréis hacerlo, ¿eh? Pico Eso es lo que he hecho Lo que pasa es que Al hacerlo muy rápido Y a compás Pues queda como un poco Son cosas que salen así Y ya estaba pensando Que como siempre Y además hacéis bien En captar Muchas de las cosas que hago Muchos adornos Muchos remates Y luego lo preguntáis Pues yo me adelanto Y lo analizo Y os digo lo que he hecho A ver Sí, he hecho esto Eso es lo que he hecho, ¿eh? Y luego en este mismo acorde Empiezo y digo Eres tan tenue Como la luz que alumbra mi vida Todo igual Magma rural Fruta prohibida Tan diferente Y parecida A la tormenta Que se llevó Si alguno de vosotros Tiene dificultad En hacer el acorde Este Si la cejilla Este Pues lo hacéis con cejilla, ¿eh? ¿Cómo sonaría? Pues sonaría así, ¿no? Eres tan tenue Toda luz que alumbra mi vida ¿Ves? Esta prima Es la que no me gusta a mí Resulta muy fuerte Muy estudiante Y de ahí que haga Esto También podría hacerlo El arpegio A partir de A partir de la Cuarta, tercera y segunda Y sonaría más dulce Y no sonaría tan extraño Por ejemplo Por ejemplo Podría decir Eres tan tenue Toda luz que alumbra mi vida La mamá rural Fruta prohibida Quiero decir que podemos bajar El arpegio que hacíamos El mismo Pero sin tocar la prima Para eso En vez de empezar En la tercera, segunda y primera Pues deberíamos empezar En la cuarta Cuarta, tercera y segunda ¿Vale? Se deja de tocar Bueno Hay un solista Y luego vuelve otra vez A aquí Le pido la luna Que venga tu vida Mírate y a tiempo Que no te bendiga El bloque me cuenta Que de solo al rato Mejor no te quiero Si no me ha ganado Pasado de ser Aquí la violinita Quierta en el tecado Cantando pa'l inglés Siempre desafinado Mientras que la luna Na 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 Bueno, total Que luego lo que hace Es jugar con estos tres acordes ¿Vale? Por lo tanto El tema no me lo conozco muy bien De verdad De verdad que os digo Os digo la verdad No lo conozco muy bien El tono no me va para nada Bien Porque yo siempre tengo Cuando he cantado Alguna canción Del Melendi Siempre lo canto Un poquito más alto Porque él tiene una voz Muy grave ¿No? Lo cual como digo Siempre no quiere decir Que yo cante mejor que él Sino que mi textura de voz Es algo más alta ¿Vale? Entonces Entre que no me la sé muy bien Y tal Pues perdonar algunas cosas Algunos dejes Algunos fallos Que es lo menos importante Y que al final Lo que interesa Es que aprendamos El ritmo Y los acordes De esta canción Y otra más A la saca ¿Vale? Un besote grande Y nos vemos Que vaya bien ¡Gracias!